La verdad no sabría decir, y yo lo único que puedo decir es que venga uno que va a tener la fórmula para poder levantar el equipo. Sí, nosotros siempre hablamos con Nelson, que es el vicecapitán, siempre hablamos pensando en lo mejor del club. Creo que las cosas venían un poquito mal con la derrota y hemos tratado de hablar entre nosotros, con los jugadores, para levantar el ánimo. Pero lastimosamente creo que eso jugó el partido del fin de semana. Pero bueno, vamos a seguir hablando, tratar de jalar a todos los chicos para adelante, que levanten la cabeza, que esto falta hartísimo. Como recién empieza el torneo, estamos a tiempo todavía de poder revertir esos malos resultados. Y de lo que es el técnico, creo que esa decisión nos pasa de las manos. La dirigencia tiene una idea y nosotros como jugadores solo podemos obedecer a lo que ellos quieren.